Y fíjese que a pocas horas de comenzar a repartir las pruebas caseras de COVID-19, varias bibliotecas públicas en la región del noroeste de Arkansas anunciaron que sus lotes se habían agotado. Tal fue el caso de la Biblioteca Pública de Springdale. Más de 15 cajas con pruebas caseras de COVID-19 fueron enviadas a la Biblioteca Pública de Springdale y en menos de dos horas y media las pruebas ya estaban agotadas, demostrando la alta cantidad de personas que buscan realizarse una prueba para detectar el virus. Así, nos lo explica Tania Evans de la Biblioteca. Nosotros recibimos 15 cajas, en cada caja había 90 exámenes. Y muy rápido, nosotros empezamos a repartir como a las 5 de la tarde, a las 5 y a las 6 y media ya se acabaron. Varias personas, nosotros hemos recibido miles de llamadas preguntándonos si todavía tenemos, pero desafortunadamente no. Pero esta información va a estar en nuestra página de Facebook para avisar a la gente cuando pueden venir y recogerlos. Este miércoles, la Biblioteca Pública de Asylum Springs también anunció en sus redes sociales que están agotadas las pruebas caseras de COVID-19, al igual que la Biblioteca de Rogers. Esperan contar con más dentro de poco. Ahora es incierto el tiempo de espera para recibir un nuevo cargamento, pero estaremos pendientes de nuestras redes sociales para dar a conocer detalles, dónde, cuándo y dónde pueden conseguirlas en los puntos donde ya están agotadas. Gracias.